Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Milly Y ahora vamos con la imagen de menos que el piloto de carreras futuristas, Capitán Falcón Y vamos a jugar en normal, como no Tremenda esquivada del río del Falco Y listo, wow, sí que he caído en la mina Bueno Toma Wow, tremendo combo Y ganamos Una pelea es para chines y sin la música del Pyre Emblem Lo único que tienen en este Smash es sus sombras Y cayó nuestro compañero el Game & Watch Y toma Y Mark, bueno, casi cae Así que me tienen entre las cuerdas Y Mark, bueno, casi cae Mala puntería. Y ganamos con una sola vida. Tremenda puntería. Oh, me equivoqué. Falcón, pa. Me encanta. Bueno. No, no, no. No, no, no. Toma. Vamos a calcular. Wow, que rica, yo bajo con los propios bloques bombas. Vea pues. Vaya caída que hizo el gigante de Luigi. El High and Luigi. Bueno, caí. Curiosamente, tanto Capitán Falcon como Ness fueron desbloqueables del Super Smash Bros. del 64, pero a diferencia de la anterior versión, ambos tienen escenarios y tema musical. Dos de cada uno para ser exactos. La guerra de la guerra de la guerra. Si te destruyó la guerra de la guerra. Tampoco es tan fuerte. ¡Felk, Vladón! ¡Felk! ¡Felk! ¡Uff! Vaya puntería la mía. ¡Pacom! ¡Pacom! ¡Pang! ¡Pang! Bueno, puntería mala. ¡Contraataque! ¡Uff! Me caí. ¡Ca, dos, tres, dos Kikong por vencer! ¡Ca, dos, tres! Bueno. Y lo derrotamos... Bueno, derreté a uno. ¡Pacom, kill! y con un falcon punch derrotamos al último donkey kong pero bueno el captain falcon bueno vamos a ver bueno vamos a intentarlo aquí complete y listo me ha contrasacado yo soy metálico cuando engulle es peligroso bueno el timing el timing no es mi punto fuerte si que ha sabido contraatacar ese y yo si como que con los metálicos estoy teniendo problemas por ahora no he vencido a la crazy hand ni he tenido la oportunidad con ningún personaje y con capitán falcon no hacer diferente gracias a los continuos que me marqué y también a mi próxima puntería y como el capitán falcon es más rápido es de los más de los rápidos me dificulta contrarlo vaya táctica así que me la supo jugar y listo tomo tomo yo si como que no me deja hacer completar el falcon punch y al fin derrotamos a joshi y ahora nos toca contra la master hand vamos a ver como nos irá sé que no nos enfrentaremos a la crazy hand bueno por lo menos me salvaré y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!